ok amigos el día de ahora quiero hacerles una invitación para aquellos amantes al rgb si de repente andan buscando un buen gabinete mira pues pese y es este hermoso gabinete de vidrio templado lo puedes encontrar en la tienda esta configuración del amigo que se ha tirado mira no más cómo le quedaba cerca de mostrar a la típola y cómo se ve esta belleza esta hermosura mira ya esta bestia lista para la batalla papá vamos a montar en la gráfica esa rtx 2080 y va a salir con todos los poderes algo interesante de este gabinete mi brother que le puedes cambiar el color de los ventiladores con este botón frontal o también tiene un control que le puedas ir cambiando al color que a ti te agrade verde rojo azul amarillo ese color turquesa mero extraño ahí si sos un poco ya sabe vos también te va a quedar así que mira estas opciones este gabinete tiene un costo de 135 si no mal recuerdo 200 cuánto no me acuerdo 145 parece el precio exacto no lo tengo muy a la mano pero puedes venirte a la tienda a hacer tu compra hacer armar tu pc gamer así que mira pues te invitamos venirte a caifa hoy a manos 22 60 40 27 te vamos a estar esperando para armar una belleza como esta así que que más puedo decirte mira puedo seguirle cambiando los estilos los colores todo ese tipo de efectos lo hace este gabinete un gabinete de vidrio templado un gabinete muy bonito muy como de la marca pese y es o sea pues sí pese si va así mira mira que elegante mira qué bonito esas opciones pues las puedes hacer tú fácilmente presionando un botón o también cambiándole lo que es pues con el control remoto que esto tiene así que no me queda más que decirte muchísimas gracias por ver este vídeo dale like compartirlo algún amigo que necesite y venite aquí a la tienda papá aquí te vamos a estar esperando vemos en la próxima